¡Estamos preparados! Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A ti no me importa que vivas bien Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no no me busques más Ahora, si te vas yo también me voy Si te vas yo también me voy Bailamos hasta la sed, hasta que no me danos Si te vas yo también me voy Ahora, bailamos hasta la sed, hasta que no me danos Como me duele el corazón y conmigo te duele los pies Como me duele el corazón y conmigo te duele los pies Solo con un beso yo quiero acabar Ese sufrimiento que te hace llorar A mí no me importa que vivas bien Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no no me busques más ¡Arriba! Si te vas, si te vas yo también me voy Si te vas yo también me voy Si te vas, si te vas que te quita el frío Te vas conmigo rumbeamos con el llora que es un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena tu corazón Sigue vacío Pero es camino, o no te vas conmigo rumbe la carretera Cuando le das sin tu vida y alguien que no sirve Sácalos de afuera A ti nadie te espera la supergarrera Yo sé que tú eres una mierda Dale, sácalos de afuera Si te vas, si yo también me voy Si te vas, si yo también me voy Si te vas, si yo también me voy Y mi amor, vayamos hasta la cien Hasta que no lloramos Como te duele el corazón Y conmigo te doy en los pies Y conmigo te doy en los pies Solo con un beso, yo tené que hablar Y su sufrimiento, que te hace llorar Cantamos la última, chavales Si te vas, yo también me voy ¡Ay, camón, camón! Si te vas, yo también me voy Y mi amor, vayamos hasta la cien